Sentado en el banco de aquel viejo bar, yo tímidamente te invito a bailar y tú, sonriendo aceptándome. Tocando tus manos, tocando tu cuerpo, tu pelo y tus ojos me puso a pensar y yo, de ti enamorándome. Termina la fiesta, cada cual a su casa, yo me voy con tu cara, pegada en el alma y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar. Tal parece que yo, me acostumbré a ti en un solo día, que te ando extrañando, como se hace en años que te conocía. Tal parece que yo, me gustó en los bailes de mi vida, tal parece que el sentimiento venció las reglas que había. No sé cómo pudo ser así, enamorarme de ti.